Estamos con Natalia Zambrano, una de las goleadoras del partido en este 6 a 0 de Romerenza, Universitario de Grisos. Bueno Natalia, sensaciones de este inicio del torneo. Muchos nervios. ¿Cómo viste el partido? Bien, muy bien. Hicieron goles rápidos, lo que les facilitó jugar más tranquila. Sí, muchos nervios, pero bien. Por ser la primera vez que entramos a la liga, sí. Contanos de tus goles, cómo lo viste, cómo fueron para los que no los pudieron observar. Estuvo bueno. Bien, y Romerenza es el primer partido oficial que juegan. ¿Para qué está en este torneo de la primera B? Es la primera que entro yo a jugar así en la liga. Bien, y las sensaciones tuyas en lo personal, ¿cómo te sentiste? Bien, feliz. Muy contenta por estar en Romerenza. Bueno Natalia, muchas gracias y suerte.